Ese es nuestro presidente. ¿A Donato? Sí. Un buen amigo. Ah, sí, amigo. Muy dronco. Donato está aquí todos los días tomando café. ¿A mí? Sí, sí, es un tipo muy divertido, muy agente, muy simpático y además es un... Es que su hija es íntima amiga de mi hija. Ah, caramba, casualidad. Este verano hemos estado juntos, por ejemplo, en Marbella y tal, algunos días. Ahí en el presidente. El veraneo. En Amara, vamos. ¿Eh? Sí, sí, sí. Donato es muy dronco, vamos, le puede... Preguntamos a nosotros, es muy dronco, que hay algunas cosillas de vez en cuando, pues no. Nos pide alguna cosilla puntual y tal. Un tío brillante, ¿eh? Tiene buen tarro. O el... Lo que pasa es que a mí me agota estar con él, porque es el tipo más nervioso que conoce. Sí, sí, sí. Nosotros conocemos todavía alguno peor, ¿eh? Tiene amigos todavía más nerviosos, ¿eh? Ahí se juntan tres o cuatro. Tiene su tronco, que tú lo conocerás, que es un yerno de Villanueva. El Mir, que es de Javier Madrid, que ese sí que es una máquina. Pues es de... Antes tenía más trato con él. De esto que no se puede sentar, que se pone de pie y empieza a moverse... Empieza a dar vueltas, ahí. Sí, sí. Tenemos menos trato, pero es un histérico. Sí, sí. Está con el teléfono, con dos teléfonos, no sé qué, y tal. Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Entonces, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Gracias.